Y en esta tarde me encuentro junto a Esteban Tamayo, quien pertenece al Club Paraíso Deportivo, quien ha sido la figura del partido. Esteban, ¿cómo estás? Estoy bien, gracias a Dios. Contento por la victoria. Empezaste y finalizaste con los goles. Metiste el primero y el último, que fue el cuarto gol. Bueno, gracias a Dios. Todo se puede en la cancha, con el esfuerzo del equipo. Gracias a Dios. ¿Es su primer partido en esta tarde? No, es mi tercero ya. Tu tercer partido. Comentanos acerca del club. ¿De qué trata? ¿Por quiénes están integrados? Estamos integrados por puros jóvenes, que les encanta el deporte. Entrenamos gracias al profesor en las martes y jueves, en las noches. Todo se puede con Dios, ¿no? Y con el esfuerzo. Aprovechando las cámaras de Fútbol Connect, ¿para quién querés mandar saludos? Bueno, quería mandar saludos para mi madre, mis abuelos y mi padre, ¿no? Gracias a Dios. Muy bien, Esteban, nosotros en nombre de Fútbol Connect te agradecemos por la entrevista y esperamos que les vaya bien en los siguientes partidos. Gracias. Ya, de nada. Gracias. Gracias. Gracias.